Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo en directo con información que se genera desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Gise Cabrera en una nueva sesión de la Asamblea Nacional. Pedro Miguel Carreño Escobar, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante... ...de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En cuenta, por favor, incorpórese al sistema automatizado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. No hay más nada en la cuenta, ciudadano presidente. Puntos de información por parte de las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados. Bien, sirva se dar lectura del orden del día, ciudadana secretaria. La propuesta del orden del día, por favor. Orden del día. Propuesta. Punto número uno. Proyecto de acuerdo por el fallecimiento del diputado del Bloque de la Patria, Luis Alfonso Reyes Castillo. Punto número dos. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz. Punto número cuatro. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Punto número cinco. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Es todo de la propuesta de orden del día, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del orden del día de hoy, hacerlo con la ciudad de costumbre, queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto. Un segundo, secretaria. Ha culminado la verificación. Por favor, haga pasar a las diputadas. Gracias. De esta manera transcurre esta sesión ordinaria dentro del hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. En este momento, la comisión designada por la Junta Directiva... Diputada, ha cumplido con el requisito de evaluación de las credenciales de las diputadas electas y diputados. Presidente Jorge Rodríguez, sí, verificamos y están totalmente en orden y aparte de eso también tienen su vacunación. Muchas gracias, querida diputada. Diputada, por favor, ocupen sus curules para proceder a la juramentación. Gracias. Queridas venezolanas y venezolanos, debidamente electas y electos como diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, en los libérrimos comicios en los cuales el pueblo de Venezuela, sus mujeres y hombres dignos, a través del ejercicio soberano del voto, devolvió la majestad a este Parlamento Nacional. Juran ustedes, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hacer cumplir las leyes de la República. Cumplir con las obligaciones que les son asignadas en nuestra Constitución. Vale decir, la elaboración de leyes e instrumentos legales buenos para nuestro pueblo y la función contralora que les es inherente para todos los órganos del poder público y de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluido el sagradísimo territorio de la Guayana Esequiba, que perteneció por historia, por tradición, por derecho a la República Bolivariana de Venezuela. Y que será territorio de Venezuela por los siglos de los siglos. Juran defender a nuestro pueblo, a sus mujeres, a sus hombres, a sus abuelas y abuelos. Y sobre todo, defender al futuro de la patria, nuestras niñas y nuestros niños, que merecen una patria independiente, una patria soberana, una patria libre y una patria próspera para siempre. Siempre lo juran, si así lo hicieran, diputadas y diputados, que Dios, que la patria y que nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demande. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputados. Sírvanse de ocupar sus curulas correspondientes. De esta forma, los diputados y diputadas suplentes son incorporados a la agenda legislativa que avanza y sigue el Parlamento venezolano. Presidente, por favor, primer punto, el orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento del diputado del Bloque de la Patria, Luis Alfonso Reyes Castillo. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Yeicar Saray Pérez Gómez. La diputada Yeicar Pérez también pertenece a la organización Hora, partido político, del cual era el presidente Luis Reyes Castillo, diputado de la Asamblea Nacional, que el 26 de julio falleció lamentablemente el día de hoy. El Parlamento venezolano presenta este proyecto de acuerdo por su sensible fallecimiento. Excelentísimo presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, junta directiva y colegas parlamentarios. En muchas ocasiones, quisiéramos entender la razón del por qué suceden las cosas. Y en muchas ocasiones, no obtenemos respuesta de lo que asumimos como inaceptable, irrenunciable e irracional. Así es como vemos desde las filas del gran y glorioso partido hora, inaceptable e irracional, el fallecimiento repentino e inesperado de nuestro presidente, hermano y amigo del gran y glorioso partido hora, diputado Luis Reyes. Nuestro camarada diputado en vida fue ingeniero, abogado y licenciado en educación. Pero mucho más allá de su profesionalismo, fue un hombre que se regía bajo los preceptos sagrados y nobles principios del cristianismo. Un hombre de valores y principios intachables, absolutamente humanista, apasionado por la verdad, con profundo respeto por la dignidad humana, fiel creyente y amante de la paz, dispuesto siempre a tender una mano amiga. Y lo que más nos conectó con él fue su entrega y amor profundo por nuestra patria. Fundador del partido político hora, bajo un concepto cristiano, democrático, revolucionario y de justicia social. Siempre convencido de que la única manera de reivindicar a nuestro pueblo era a través del trabajo, la constancia y el esfuerzo inagotable en cada uno de nosotros. Conocimos a un líder de la revolución bolivariana, leal a los ideales del comandante eterno, Hugo Chávez Frías, y a nuestro conductor invencible de la revolución, el presidente Nicolás Maduro Moros. Deseamos extender nuestras condolencias a todos y cada uno de sus familiares, de nuestro querido camarada y amigo que le tocó partir. Todos sentimos una profunda pena, pero también sabemos que aunque él ya no está en este mundo, nos seguirá acompañando en espíritu, cuidando de sus seres queridos. Guardemos su maravilloso recuerdo como grandioso tesoro en nuestros corazones y honremos su memoria a lo largo de nuestras vidas. Recordemos todo lo que nos enseñó y esforcémonos por ser mejores personas de acuerdo a su deseo. Como decía Andrés Eloy Blanco, y él lo resaltaba siempre, ¿qué importa que estos ojos míos no vean la patria que sueño? Lo que importa es que los ojos que lo van a ver palpiten mi sangre. Por eso sepan hoy todos colegas parlamentarios y usted distinguido presidente Jorge Rodríguez, Junta Directiva, y nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, que a pesar de la pérdida física del camarada y diputado Luis Reyes, cuentan con el espíritu aguerrido e imbatible en cada uno de nuestros militantes y el sentimiento revolucionario arraigado en nuestros corazones. Ahora continuará siempre de pie, sin rendirse ni amilanarse frente a las dificultades, a no dejarnos desmoralizar por quien ha entregado una vida por la lucha de este pueblo. Solo existe la fuerza por la memoria de nuestro diputado Luis Reyes, y solo existe la lucha y el amor para seguir construyendo la Venezuela bonita que todos queremos y que todos soñamos. Luis no murió, Luis se multiplicó. Viviremos y venceremos. Culmina su intervención la diputada Yey Carpérez, quien es la que propone ante la plenaria parlamentaria este proyecto de acuerdo por el fallecimiento del diputado del bloque parlamentario de la patria, Luis Alfonso Reyes Castillo. En este momento todos los diputados y diputadas aplauden de pie y hacen el homenaje póstumo a este parlamentario que lamentablemente perdiera la vida el 26 de julio de la semana pasada. Nuestro diputado Luis Reyes, acuerdo por el fallecimiento del bloque de la patria, doctor Luis Reyes Castillo, considerando que el día 26 de julio del 2021 fallece en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, el camarada y compatriota de la revolución bolivariana, el diputado Luis Alfonso Reyes Castillo. Considerando que en vida ejerció la profesión de abogado y fundador del gran y glorioso partido ORA, organización renovadora auténtica, destacándose por la lucha activa de las causas sociales y políticas, llegando a ser reconocido en las bases sociales como un hombre luchador por la reivindicación y dignificación del ser humano. Considerando que su reconocida labor social y política lo conducen a la victoria popular el 6 de diciembre del 2020, cuando es elegido como diputado de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela por su entrega a las luchas sociales. Considerando que participó notablemente en la Comisión Permanente de la Familia, la Libertad de Religiones y Cultos, Comisión de Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios del Mercosur y Parlatino, participando en la redacción de varias leyes que beneficiarán a la sociedad venezolana por su completa convicción en el desarrollo moral e integral, próspero y de bienestar del ser humano en su máximo esplendor en estos tiempos de revolución. Considerando que durante el periodo del 2021 como parlamentario ejerció una brillante labor beneficiando a nuestro pueblo, exaltando el ejemplo patriota de los libertadores de nuestra patria, luchando y consagrando su vida a la batalla inagotable por la construcción y el bienestar social y el socialismo de la patria. Considerando el diputado Luis Alfonso Reyes Castillo a lo largo de su trayectoria política dentro de la revolución bolivariana, nunca claudicó ante el chantaje político de los sectores de la derecha, resistiendo a todas las batallas con valentía y lealtad a sus principios e ideales revolucionarias sembradas por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro conductor, presidente Nicolás Maduro Moros. Acuerda, primero, expresar desde esta Asamblea Nacional nuestro reconocimiento y honor al camarada, compatriota y luchador incansable de la revolución, el diputado Luis Alfonso Reyes Castillo. Primero, extendiendo a sus familiares, amigos y compañeros de batalla nuestra palabra de solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento. Segundo, expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración al diputado Luis Alfonso Reyes Castillo por su trayectoria como luchador social, incansable en estos tiempos históricos. Y desde este escenario de combate continuaremos la lucha para elevar las banderas de la democracia y del socialismo en su honor. Tercero, publiques el premio de la Gaceta Oficial de la República Dominicana dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo desde la Asamblea Nacional en Caracas a los días 3 de agosto del 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Firmada por el presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, su primera vicepresidenta, María Iris Valera, segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar, secretaria Rosalba Gil Pacheco y la subsecretaria Inti Hinojosa. Muy buenas tardes, colegas. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut Gómez. Buenas tardes, compatriotas, diputados y diputadas, hermanos y hermanas de nuestra Junta Directiva, bandera, bandera que ha sido enarbolada por nuestros atletas, en medio de un mundo complejo amenazado por la pandemia, por la crisis de un capitalismo bárbaro que amenaza la vida en este planeta. En medio de todas esas dificultades, hoy nos toca despedir a un compañero, a un compatriota diputado de esta Asamblea Nacional. Y yo quiero brevemente contarles cómo conocía a nuestro hermano Luis Reyes. Aquí está su foto, nos tocaba estar, compartir con él en cada una de las sesiones y podemos decir que siempre había alegría, entusiasmo y compromiso en su participación y en su presencia de manera permanente. Pero quería contarles, porque me tocó, por designación del comandante Chávez, asumir un espacio muy importante de unidad de los partidos de izquierda de nuestro país, el gran polo patriótico. Y los compañeros de hora, en la figura de su presidente, Luis Reyes, hicieron un esfuerzo gigantesco por incorporarse a la unidad. Había dudas en el seno del Consejo Patriótico y se pusieron normas, reglamentos, se pusieron exigencias para poder incorporar algún partido. Y fue impresionante la humildad y la constancia de Luis presentó el programa al Consejo de Partido de nuestro gran pueblo patriótico. Hizo las entrevistas, esperó todos los lapsos, con entusiasmo, con alegría y con mucha humildad. Tal fue su esfuerzo, que todos los partidos del Consejo aceptaron por unanimidad la incorporación del partido ORA. No pudimos objetar su participación por su constancia, por su humildad, pero también por su coraje. Y desde ese momento, hasta el último día de su presencia física en este plano de la vida, no hubo marcha, asamblea, elección y batalla en la que no estuviesen las banderas de hora y la presencia de Luis Reyes. Así que nos sentimos honrados y honradas en rendir homenaje a un compatriota que puso en primer lugar la unidad, a un compatriota que en medio de las diferencias, en medio de la diversidad y hasta en medio de las contradicciones, apostó por la unidad y por la defensa de la patria. Así que honrarlo nos honra. Quiero además, compañeros, agradecer al partido ORA su firmeza y la continuidad del trabajo de Luis Reyes. Creo que es muy fácil en momentos, en los momentos difíciles, separarse, excluir o excluirse, rendirse o cansarse, juzgar desde la distancia para no equivocarse, sobre todo en momentos complejos como los que vivimos. Pero es difícil y titánico empeñarse en la unidad, aceptar las diferencias, la diversidad, las contradicciones. Se necesita humildad y se necesita valor para seguir juntos, para seguir juntas. Por eso, a su familia, a su partido, a sus amigos, les damos nuestro abrazo. A ellos también les rendimos homenaje. Desde el bloque de la patria, decimos, sigamos en unidad. Hoy más que nunca, seamos Chávez. Defendamos su legado y creamos nosotros en lo que Chávez creía, en el pueblo, en la patria, en la revolución bolivariana, en el Dios de los pobres, en el Cristo Redentor que anunció la Buena Nueva. Nosotras y nosotros venceremos. Culmina su intervención en la diputada Blanca Echot a propósito de este proyecto de acuerdo que presenta el Bloque Parlamentario de la Patria a la plenaria legislativa el día de hoy como parte del homenaje y que se les rinde al diputado Luis Reyes Castillo. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas Polhac. La siguiente en participar en las opiniones, las expresiones por el sensible fallecimiento precisamente va a ser la diputada Asia Villegas. honor unas palabras que yo adelantaba esta mañana porque dar las últimas palabras que no son las últimas a un hermano, a un compañero de lucha, camarada, luchador como lo fue Luis Alfonso Reyes Castillo es una de las tareas más complejas y difíciles que sentimos con el más honrado honor, valga redundancia. Creemos siempre es difícil encontrar las palabras correctas para un momento como este que lamentablemente hemos estado viviendo pareciera con frecuencia en los últimos meses con las pérdidas físicas de combatientes de la revolución por lo que hemos llamado los duelos para más tarde, los dolores para más tarde. Hoy nos encontramos en este honorable espacio para hacer homenaje a nuestro diputado que además tuvo y tuvimos la oportunidad en vida junto con él en la Comisión Permanente de Familia, la Libertad de Religión y Culto. Y lanzo estos papeles escritos para hacer un testimonio más humano de igualmente Blanca como lo conocimos. Qué azar de la revolución, qué azar de la vida de estos tiempos puso a una aventajada alumna de ateísmo científico a encontrarse con un hombre de una organización con fines políticos y religiosos. Ese encuentro que le decimos culpa a Chávez porque esta revolución si nos dio una lección de tolerancia, de reconocimiento mutuo, fue atravesarlo en mi vida a Luis Reyes. Con Chávez tenemos dos improntas, presidente. Una es que los hombres se dieron permiso para decirle a Chávez este amo, sin que hubiera el temor del reconocimiento a su masculinidad, sin que quedara de por medio la certificación de la masculinidad. Pero María también nos dio una lección a nosotros y a nosotras, aquellos que venimos de una formación dogmática de la tradicional izquierda, que es el reconocimiento a la espiritualidad, a esa potente espiritualidad, a esa potente fe, que es la fe de la transformación en una humanidad más humana. A esa fe que distingue al chavismo y por lo que decimos culpa de Chávez, nos hizo recapacitar en nosotros y en nosotras esa fuerza de la espiritualidad de nuestro pueblo asociada a la entidad de la venezolana. Y por eso decimos que si alguna lección nos dejó Luis Reyes en el camino fue la de la tolerancia y la del reconocimiento y de la profunda unidad del pueblo chavista y de un pueblo todo. Así que gracias a él que en su última reunión, presidente, nos prometió una larga vida. Quienes asistieron conmigo a esa reunión de la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Culto nos dijo yo viviré largo y vive largo en cada uno y en cada una de esos hombres y mujeres que junto con él le dan esa gran fuerza de la fe y la espiritualidad a nuestra historia, de sueños, de esos sueños que los preceden grandes esos sueños por la sociedad iguales en el Estado la vida. Así que gracias a Luis Reyes por su lección, gracias a la vida y a la revolución transformadora que nos hace reconocernos todos y todas y vivirá largo y perdurará en su legado en todos nosotras y en todas nosotras. Lecciones nos deja este espacio de la Asamblea Nacional donde nos encontramos los hombres y las mujeres de fe. Gracias. Más allá de la religión y los cultos que hacen vida en nuestro país está esa potente fuerza de la espiritualidad por ese mundo mejor. Gracias a todos y a todas gracias a él y a su familia y a sus pares y a sus iguales. Solo, Presidente, si usted me permite, esta mañana leía una hermosa canción que mucho hemos tarereado los últimos meses de Alberto Cortés y José Alberto García cuando un amigo se va. Por larga no la lee toda pero no quiero dejar una estrofa. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde un niño ha dormido. Cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras de lastío. Cuando un amigo se va se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento se ha vencido. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Junto con Darío junto con el Chinocan seguramente estarán ya en otro espacio no terrenal organizando la próxima marcha donde nos encontraremos en los albores de esa sociedad socialista feminista que queremos. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo con motivo de repentina y demasiado pronta partida de un hombre bueno de un hombre digno de un hombre trabajador de un hombre incansable en las luchas del pueblo de Venezuela de un hombre de su fe hacerlo con la señal de costumbre honrar a nuestro hermano honra a esta asamblea nacional que ha aprobado el acuerdo de duelo con motivo del fallecimiento tan sensible tan doloroso del querido diputado Luis Reyes Siguiente punto de la orden del día ciudadana secretaria Punto número perdón Diputado Campos Ah no no lo tenía no estaba hecho para la secretaria Adelante diputado Campos Ante todo buenas tardes gracias doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional junta directiva plenaria de esta asamblea como representante en este momento de la oposición queremos sumarnos a estas palabras de condolencia en cuanto a la partida física del diputado Luis Alfonso Reyes Castillo como segundo vicepresidente de la comisión permanente de familia me sumo al duelo que vive hoy el poder legislativo y la nación en pleno ante el fallecimiento de este líder social de reconocida data y que siempre tuvo en su corazón el esfuerzo por luchar ante los más necesitados quería solamente compartir una última conversación que tuve con él con quien debatía constantemente desde el punto de vista político haciendo yo mis observaciones en cuanto a la revolución bolivariana él haciendo sus observaciones en cuanto a la oposición venezolana y constantemente hablábamos en una bendición de poderlo conocer más allá de lo político compartir con él en la mesa de diálogo lo que era la mesa de partidos políticos y también estar allí en este trabajo coincidencial en la comisión permanente de familia discutíamos yo hacía mis observaciones él defendía su posición de carácter oficialista yo fijaba mi posición como en este carácter opositor democrático y terminábamos siempre en una frase que él decía él me decía y creo que de aquí era la única persona que me llamaba por mi nombre propio me decía Alfonso en esta tocallería de mismos nombres me decía Alfonso tú tienes que entender algo aquí lo importante es que con Dios todo y sin Dios nada si hay algo que nos caracteriza más allá de lo político y con todo el respeto aún desde principios de fe es que todo su esfuerzo estaba basado en los principios y valores que vienen delegados y heredados de nuestro Señor Jesucristo y quería con el respeto de toda la plenaria leer un verso de la palabra de Dios en este momento en donde necesitamos tanto de esta fe para poder avanzar en todo lo que hemos emprendido primera tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 14 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él era un devoto cristiano que confesaba su fe tenemos la garantía que en el tiempo postrero será levantado junto con todos aquellos que hayan decidido creer en Jesús las condolencias para todas sus familiares para todos sus cercanos para los integrantes del partido ahora y también quiero sumar estas condolencias a todos los familiares y cercanos de nuestro diputado Mauricio Gutiérrez un diputado suplente que falleció recientemente y que también fue un luchador y un defensor de los derechos humanos bendiciones de Dios para todos gracias presidente de la asamblea gracias diputado campos segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz es todo el punto ciudadano presidente y el acuerdo con motivo de celebrarse el día de la bandera nacional perdón proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el día de la bandera nacional esto es el punto ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada gloria castillo solicito a la tribuna de oradores se le concede hace 215 años se hondeó por primera vez la bandera nacional en tierras venezolanas la primera vez que el tricolor patrio estos colores amarillos azul y rojos que describen nuestra bandera nacional fue izada en esa tierra el 3 de agosto de 1806 ciudadanos Jorge Rodríguez presidente de la nueva asamblea nacional primera vicepresidenta segundo vicepresidente honorables diputados y diputadas comienzo estas palabras con el pensamiento de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría en la izada de la bandera el 14 de julio del 2011 expresó esta revolución ha renacido de los sepulcros de la historia comenzando en el siglo 21 en convertirse en una revolución eterna permanente y perpetua más nunca se irá de aquí la revolución mirandina bolivariana y socialista colocando a nuestro admirado miranda como protagonista de una crucial historia libertaria de nuestra patria si bien es cierto que el tricolor nacional hondió primeramente el 12 de marzo antes de venir de la mano del generalísimo Francisco de Miranda pero fue el 3 de agosto de 1806 cuando llegó a la vela de coro es por ello que fiera la creencia de darle su justa dimensión a cada hecho histórico nuestro comandante supremo estableció el 3 de agosto como día nacional de la bandera la historia nos revela que para llevar la bandera a Venezuela Francisco de Miranda que donó el comerciante orden y otras contribuciones Leander como lo llamó al barco de las tripulaciones integradas por franceses ingleses polacos y estadounidenses zarpó desde el Están Isla para dirigirse Haití la expedición de Francisco de Miranda contaba con más de 200 hombres partió con el objetivo de fundar una república independientemente del suelo americano la expedición libertaria pasó por Haití con éxito a llegar a la costa de Okumare las fuerzas fueron frustradas un mes más tarde la lucha por la emancipación contra los españoles generó en los libertadores venezolanos ansias de transformación y vieron la necesidad de crear desde el principio una bandera que fuese símbolo de la voluntad de formar una patria independiente lejos del control del imperio español ese mismo sentimiento vive hoy en el corazón de cada venezolano de cada venezolana patriota que ven el amarillo en el azul en el rojo la grandeza de la madre patria cimentada en el amarillo de sus riquezas naturales el azul del mar que rodea las costas venezolanas y el cielo soberano y rojo que simboliza la sangre derramada por nuestros libertadores pero más aún el rojo patriota que nos enciende el amor profundo para la defensa de nuestros principios y valores democráticos roja la sangre que corre por nuestras venas como hijos de Guacaipuro de Bolívar de Miranda de José Facamejo y tantos hombres y mujeres que dejaron su vida por heredarnos una patria nueva y el orgullo de ser venezolanos y venezolanas hoy más que nunca debemos honrar y defender nuestra bandera y mantener el juramento de Francisco de Miranda hecho en Haití el 24 de marzo de 1806 finalmente cada soldado cada soldada miembro de nuestra fuerza albada y el pueblo de Venezuela en perfecta unión cívico-militar debemos honrar nuestros símbolos patrios en perfecta unión y es por ello que más que nunca independencia o nada que viva la patria que viva nuestros símbolos patrios procedo a leer el acuerdo acuerdo con motivo de celebrarse el día de la bandera nacional que este 3 de agosto se cumplirá 215 años del arribo de Francisco de Miranda a las costas venezolanas al bordo del buque Leander constituyéndose este hecho histórico como el inicio de un proceso revolucionario que daría el traste con el dominio del imperio español sobre nuestra Hispanoamérica considerando que no es que luego del desembarco del generalísimo Francisco de Miranda llamado con sobradas razones por la historia el precursor de la independencia de América avanza decididamente a la toma del fortín de la vela de coro izando por primera vez la bandera tricolor en suelo venezolano considerando que la bandera nacional el himno nacional y el escudo de armas de la república bolivariana de Venezuela constituyen los símbolos de la patria y deben ser venerados por todos los venezolanos y venezolanas y respetados por los ciudadanos y ciudadanas del extranjero considerando que este año se celebra en la república bolivariana de Venezuela el 215 aniversario de la llegada a la vela de coro estado falcón del generalísimo y almirante Francisco de Miranda héroe insigne de la independencia hispanoamericana y luchador incansable por la libertad y la dignidad de los pueblos oprimidos acuerda primero unirse al júbilo que embarga a los venezolanos con motivo de cumplirse un nuevo aniversario en el día de la bandera nacional segundo exhortar a las instituciones del estado venezolano a celebrar los actos programados en conmemoración de tan magna fecha tercero dar difusión al presente acuerdo dado y firmado en el palacio legislativo cedo de la asamblea nacional en caracas a los tres días de agosto del 2001 año 211 de la independencia y 162 de la federación y 22 de la revolución venezolana que viva la patria que viva la revolución que viva la bandera nacional hasta la victoria siempre venceremos que viva la vez en tierras venezolanas fue izado el 3 de agosto de 1806 en la vela de coro actual estado falcón sigamos escuchando las expresiones y opiniones de los parlamentarios con respecto a este proyecto de acuerdo que se presenta en la sesión ordinaria vicepresidenta vicepresidenta y demás miembros de la asamblea nacional colegas diputadas y diputados medios de comunicación pueblo del táchira y pueblo de venezuela hoy hace 215 años cristóbal colón decidió pisar la bandera en la vela de coro francisco de miranda bueno disculpe pero periodita mosca el el 3 de agosto de 1806 orden diputados y diputados fue izada en la vela de coro luego que flamara en haití el 12 de marzo de 1806 el general francisco de miranda quien compró un buque con 20 mil dólares que donó el comerciante samuel y en honor a su hijo le puso el nombre de leander leandro la tripulación estaba integrada por ingleses franceses polacos y estadounidenses salpó de eeuu para dirigirse a haití con 200 hombres salió de 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 con el objetivo de fundar un país libre e independiente en suelo americano y juró ser fiel y leal al pueblo libre palabra pronunciada por francisco de miranda donde él decía que se sometía a las órdenes del gobierno que se implantara el 24 de marzo de 1806 cuando estaba cerca de la población de ocumar de la costa el 28 de abril lo atacaron durante 40 minutos miranda logró huir y reorganizó sus fuerzas en junio en la isla de trinidad donde su gobernador tomás y lo 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 ayudó para que miranda regresara miranda llamó la bandera madre él creyó en el proyecto de la gran colombia para que fueran cinco países lo que tuviese su bandera que tiene una proporción de dos a tres que son franjas horizontales amarillo azul y rojo con siete estrellas en aquella vez el amarillo que significaba la riqueza del país y el sol el azul los mares que rodean las costas de Venezuela y el rojo en homenaje a la sangre derramada por nuestros libertadores las siete estrellas eran las siete provincias caracas cumaná barcelona barinas margarita mérida y trujillo luego el presidente chávez en su decreto cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro del tres de agosto colocó el día como día de la bandera que antes el tres de julio de 1963 rómulo ventancur lo había colocado como el doce de marzo este decreto se deroga con el del presidente chávez y cada tres de agosto se instala o se da inicio al día de la bandera después se incluyó la octava estrella en representación de la provincia de Guayana hoy esa bandera que todos necesitamos y que todo ese color amarillo y solo rojo una a la Venezuela que está sufriendo a la Venezuela que si la ve uno en las calles caminando nosotros lo vemos por el Táchira hacia la frontera con nuestro hermano país hombres y mujeres huyendo porque no tienen con qué comer salarios mínimos que no alcanzan para un una paca de harina y un cartón de huevo todo esto necesitamos la bandera de la unidad fuera de orden diputado fuera de orden diputado es la bandera de todos los banderas de la unidad con todos y profundo respeto nos quedaremos esperando una intervención de algún diputado o diputada de la oposición para honrar a nuestra bandera y para honrar este día de hoy porque es de suponer que la bandera de Venezuela nos agrupa a todos así lo supongo yo así lo supone el pueblo de Venezuela será el próximo año que escucharemos una intervención que permita honrar otra vez repetir la frase honrar honra utilizar una propuesta de acuerdo para establecer algún tipo de acción de diatriba política deshonra esta propuesta de acuerdo no gracias diputado muchas gracias voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Leonardo Chirinos gracias presidente con el permiso de todos para retirarme el tapabocas bueno primero que nada un saludo a nuestro presidente a la junta directiva y a mis demás colegas parlamentarios bueno quiero empezar este discurso primero no soy historiador estudió otra carrera pero indignado indignado por los historiadores presentes por todos los colegas parlamentarios de todas las tendencias políticas porque hay que decirle al colega parlamentario que el que hizo nuestra bandera fue nuestro precursor Sebastián Francisco de Miranda al que pido un aplauso efusivo en este parlamento porque hoy no es un día cualquiera es un día histórico es el día histórico que podemos aportar más a lo que sabemos de la historia de nuestra bandera siempre hemos sabido lo que significan esos tres colores también hay otra versión aparte de las riquezas y del mar y de la sangre derramada por nuestros libertadores la hizo Francisco Sea en el año 1819 en el congreso de Angostura un 17 de diciembre casi como preámbulo de aquella fatídica fecha de la muerte de nuestro héroe nuestro héroe Simón Bolívar presente también en esa bandera en este parlamento y en esta revolución en ese momento el color amarillo toma vigencia esa descripción de la bandera y es vigente hoy en día en este 2021 el color amarillo lo nombró como los pueblos que amaban a la federación en ese entonces como los pueblos de ahora aman la libertad de un mundo pluripolar el color azul lo determinaba como la inmensidad del océano que separaba a Venezuela y a los países esclavos del colonialismo español ese inmensa océano que nos separaba y el color rojo aparte de la sangre derramada como dice una de las versiones decía y seguimos diciendo nosotros en Venezuela y en el mundo es a los tiranos a los tiranos del mundo que quieren esclavizar a los pueblos que preferimos derramar hasta la última gota de sangre nosotros los pueblos para no ser esclavizado jamás por ningún imperio alguno para finalizar para no entenderme en este discurso que ya todos sabemos tengo un poema no soy el autor quisiera que los que lo conocieran bueno pudieran acompañarme un poema la bandera reza así salve bandera de la patria tricolor símbolo de la unión y de la fuerza con que la que nuestros padres nos dieron independencia y libertad guía de la victoria en la guerra del trabajo y la cultura en la paz vínculo sagrado indisoluble entre las generaciones presentes pasadas y futuras que a tu sombra la nación venezolana acreciente su grandeza por los siglos y sea para todos los hombres mensajera de libertad signo de civilización y garantía de justicia que así sea que viva la bandera que viva Miranda gracias presidente escuchando algunas de las cosas sin catalogarlas sin clasificarlas que escuchamos el día de hoy aquí pensé de manera grata que yo tenía muchos años que no escuchaba el nombre de un genocida como el señor Cristóbal Coló y una de las últimas veces que lo escuché fue en palabra del comandante Hugo Chávez que se asomaba desde su ventana en Miraflores y veía el genocida allí que fue precisamente honrado por los representantes de la cuarta república Cristóbal Colón para acá eso es el equivalente de una estatua de Adolfo Hitler en Alemania Cristóbal Colón para allá Cristóbal Colón en el Golfo Triste Cristóbal Colón en el Golfo Alegre es más esos que vinieron aquí a decir que Cristóbal Colón trajo la bandera hace 400 años hay que revisar un poco el tema de de la historia de primero a cuarto grado que vinieron aquí a decir eso son los mismos que colocaron en el año 67 en el actual parque de Ezequiel Zamora en el Calvario una gran piedra con un esfinge de los conquistadores españoles y decía la ciudad de Caracas a sus conquistadores o sea la ciudad de Caracas a quienes vinieron a matar a asesinar a empalar a violar a exterminar a exterminar el día de hoy no existe una sola estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Caracas y les decía que más allá de la barbaridad de decir que fue Cristóbal Colón quien trajo la bandera que tiene mucho que ver con la esclavitud más peligrosa la que encadena el cerebro el lóbulo frontal y Chávez decía se asomaba por la ventana y yo en aquel tiempo era alcalde de Caracas y me llamaba y me decía ¿cuándo vas a quitar a ese asesino de allí? la estatua de Cristóbal Colón en el parque actual parque Ezequiel Zamora vayan a ver ahí está ahora el general de hombres libres Ezequiel Zamora a caballo con su espada redentora y liberadora no podemos dejar pasar no podemos dejar pasar cada vez que aparezca un entre comillas gazapo histórico porque a la larga y al final lo que terminó pasando y ocurriendo aquí en este país es que la historia fue reescrita para que nuestro precursor Francisco de Miranda fuera conocido por nuestras niñas y nuestros niños de una y otra y otra generación tirado en un camastro en una cárcel para que el libertador Simón Bolívar fuera abandonado olvidado proscrito para que sus frases fueran borradas de los manuales de historia y para que los niños y para que los niños aprendieran la canción las hermosas carabelas navegan que es un primor navegan que es un primor y exterminaron a todos los originales habitantes de esta tierra americana a nuestros ancestros verdaderos reales no podemos dejar pasar ningún gazapo queridas diputadas y queridos diputados e invito a algunos a leer aunque sea un poquito la historia de Venezuela en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el acuerdo con motivo de celebrarse el día de la bandera nacional en razón de la traída del tricolor por la vela de coro por parte del precursor Sebastián Francisco de Miranda hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 del orden del día primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz esto es el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado diputado carlos julio rodríguez gabán solicitar tribunales se le concede el diputado carlos galván será quien presente a la plenaria esta ley de cuadrantes de paz que ha sido trabajada por la comisión permanente de política interior esta es la primera vez que la plenaria parlamentaria conocerá los alcances propósitos de este instrumento jurídico para darme el tapabocas buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez primera vicepresidenta Iri Varela segundo vicepresidente Hidalgo Bolívar secretaria subsecretaria colegas diputados y diputadas señor viceministro de seguridad ciudadana señor director del consejo general de policía director del observatorio venezolano de seguridad integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana cuerpo de la policía nacional bolivariana policía estadal y municipal presente en este acto pueblo de Venezuela hoy venimos a presentar ante ustedes la propuesta de ley de cuadrante de paz hablar de ella es referirnos de manera o es la manera de operacionalizar la democracia participativa y protagónica en perfecta unión cívico militar policial desde los territorios próximos en que hacen vida nuestras comunidades ahora bien que es un cuadrante de paz un cuadrante de paz se define como la unidad básica de organización territorial geográficamente delimitada donde interactúan los órganos y entes de la administración pública y el poder popular ejecutando funciones que garanticen el desarrollo de los ámbitos de seguridad y prevención el sociocultural el educativo el económico el ambiental el geográfico y el político así como resguardos de las propiedades la integridad física psicológica y moral de las personas en el ejercicio de sus derechos el respeto de sus garantías la paz social la convivencia y el cumplimiento de la ley construir la paz desde nuestras comunidades implica realizar un trabajo conjunto que vincule todas las políticas impulsadas por el estado venezolano a favor de una convivencia pacífica segura solidaria y libertaria que impulsará con la unión del pueblo los órganos y entes de prevención seguridad ciudadana y de apoyo así como los que integran el sistema de justicia para el desarrollo de propuestas como la creación de espacios que fomenten nuevas relaciones fundadas en valores humanistas que pongan por encima de todo a la mujer y el hombre en el camino a consolidar la suprema felicidad social esta iniciativa tiene una importancia fundamental en la necesidad de orientar todos los esfuerzos para la concreción de un concepto sistémico y holístico que garantice la cobertura y protección de las personas ante cualquier eventualidad o amenaza que pudiera comprometer su seguridad y tranquilidad su cotidianidad e inclusive poner en peligro su vida y sus bienes la presente ley de cuadrante de paz impulsada bajo el mandato de esta soberana asamblea nacional viene a consolidar las acciones estratégicas tácticas y operativas necesarias para garantizar la seguridad humana abordando con determinación y gran apego a la constitucionalidad la formación de políticas medidas y normas así como acometer acciones y compromisos institucionales de todos los sectores de la colectividad para preservar la paz involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en la política de prevención y de gestión de riesgo aumentar la convivencia solidaria y el disfrute del pueblo y del estado en la protección en corresponsabilidad con el poder popular la fuerza armada nacional bolivariana y los órganos y entes de prevención y seguridad ciudadana desde todos los ámbitos el económico social político cultural geográfico ambiental y militar en cuanto a la estructura de esta ley tiene seis capítulos veintinueve artículos dos disposiciones transitorias y una disposición final y se detallan a continuación primero las disposiciones generales segundo de los cuadrantes de paz tercero núcleo de seguridad ciudadana y sistema de patrullaje interactivo comunal por cuadrantes cuarto núcleo de prevención integral quinto núcleo de justicia y convivencia solidaria sexto núcleo de gestión de gestión de riesgo social natural y tecnología local séptimo disposiciones transitoria y octavo disposición final esta ley tiene por objeto establecer la organización dirección funcionamiento consolidación y expansión de los cuadrantes de paz en cada uno de los territorios así como fortalecer la capacidad del estado en la producción o en la protección a las personas en corresponsabilidad entre el poder popular organizado los órganos y los entes de prevención tiempo diputado el presidente de la república en el año dos mil diecinueve creó la gran misión cuadrante de paz para favorecer la implementación de las políticas en materia de seguridad ciudadana culmino recordando las palabras de nuestro comandante hugo chávez y dio lo siguiente en el dos mil once la seguridad ciudadana es otro tema difícil pero es necesario actuar coordinadamente muchas gracias pueblo de venezuela muchas gracias colegas diputados muchas gracias directiva de nuestra asamblea nacional culmino su intervención el diputado carlos galván integrante de la comisión permanente de política exterior quien presenta a la plenaria parlamentaria este proyecto de ley de cuadrantes de paz a la junta directiva de esta legítima asamblea nacional y a todos los colegas parlamentarios presentes vemos positivo que el día de hoy se esté discutiendo una ley tan importante como esta como lo es la ley de cuadrantes de paz ya que el tema de la seguridad en el país debería ser un punto importante urgente y necesario que tiene que estar en la agenda del gobierno nacional saludamos los esfuerzos que se han hecho últimamente para acabar con la delincuencia pero es imperativo que se haga más y que el derecho a la integridad y a la seguridad de nuestros ciudadanos que está debidamente consagrado en nuestra carta magna se haga y se respete de manera permanente y consecuente que no se quede en un solo operativo que estos operativos sean permanentes y es para esto que el día de hoy estamos discutiendo este proyecto de ley para que los cuadrantes de paz también estén en las alcaldías por ejemplo sean de oposición o sean de gobierno para que todos y todas vayamos a luchar contra este flagelo que afecta día a día a nuestra población la seguridad es tarea de todos y de todas es por esto que la bancada de la alianza democrática la bancada de la oposición votará a favor porque se apruebe en primera discusión este proyecto de ley muchísimas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carolina García muy buenas tardes diputado presidente de la asamblea nacional saludar al pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de la televisión saludar a mis colegas parlamentarios en esta tarde del día de hoy y bueno en la presentación de esta ley tan importante como lo es la ley de los cuadrantes de paz escuchaba yo al compañero diputado que me antecedió donde dice que es un tema urgente y necesario y que no se haga un solo operativo destacar que nosotros la ley de cuadrantes de paz y las políticas de seguridad ciudadana del estado no son operativos son políticas públicas de muchos años y a lo que me voy a permitir hacer un recuento ya que no estamos improvisando en materia de seguridad ciudadana y en materia de seguridad humana y tenemos que esta ley es un trabajo y producto de un proceso evolutivo y venimos de un modelo más o menos del año 2006 del modelo de organización del modelo policial bolivariano donde la forma de organización territorial era por áreas y por sectores más adelante en el año 2012 el presidente Hugo Chávez crea la gran misión a toda vida Venezuela en la cual se implementan políticas en materia de seguridad ciudadana donde se define por municipios donde se le da a esa figura municipios priorizados en ese momento teníamos 97 municipios priorizados más adelante en el año 2017 el presidente Nicolás Maduro Moros crea la gran misión justicia socialista y es allí donde nosotros vemos la primera vez que se define y se organiza la aplicación territorial de todas las políticas públicas en materia de seguridad a través de los cuadrantes de paz el cuadrante de paz se conforma por tres características que es el territorio el territorio geográfico la densidad poblacional y la incidencia delictiva decirle además al diputado informarles a todos y a todas que tenemos más de dos mil trescientos cuadrantes de paz conformado a lo largo y ancho del territorio nacional que tenemos cuadrantes terrestres marítimos fluviales lacustres tenemos cuadrantes de paz turístico y bueno toda una serie de políticas que se han implementado y que a través de todo este aprendizaje de muchos años de todas estas políticas que se han implementado experiencias investigaciones científicas ha sido producto de una gran investigación científica y estudios llevados a cabo durante un tiempo prolongado llegamos a toda la concreción y con visión de seguridad ciudadana que hoy podemos decir que trasciende más allá al concepto de seguridad humana ver todo el tema de seguridad como un de manera integral desde el punto de vista del colectivo en su comunidad es a través del cuadrante de paz y los tres niveles de gobierno gobierno nacional gobierno regional gobierno municipal en compañía del poder popular organizado que se están desarrollando todas las políticas en materia de seguridad ciudadana y paz que más que decir que la aprobación de la ley de cuadrantes de paz va a permitir que se unifiquen se consoliden en un solo enfoque el desarrollo y ejecución de todas las políticas de estado para garantizar los derechos humanos el bienestar social y la seguridad de nuestro pueblo venezolano muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias diputada no hay nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en primera discusión la ley de cuadrantes de paz como insistimos en la frase honrar honra esta aprobación por parte de la asamblea nacional de una ley de cuadrantes de paz está enmarcada en todo el proceso de protección del pueblo de venezuela pero también de protección de aquellos que se encargan de proteger de nuestras policías nacionales municipales estadales hoy está aquí con nosotros el general de división en despalecia ortiz viceministro del ministerio del poder popular para el interior justicia y paz el general de brigada américo villegas director general de seguridad ciudadana la doctora dairene peña consultora jurídica del ministerio del poder popular para el interior justicia y paz el profesor pablo fernández blanco que es director del consejo general de policía y se encuentran comisionados generales comisionados jefes oficiales de la policía nacional bolivariana de nuestra guardia nacional bolivariana y de la policía municipal del municipio bolivariano libertador para quienes pido un aplauso por parte de esta asamblea nacional autoridades de seguridad ciudadana y también efectivo los distintos cuerpos de seguridad del país han sido invitados por la junta directiva del parlamento para presenciar la presentación de este proyecto de ley que se repite la comisión de política interior el proyecto de ley aprobado en primera discusión para que proceda a la consulta nacional para traerla con su informe definitivo para la segunda discusión siguiente punto secretaria punto número 4 del orden del día continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores esto es el punto ciudadano presidente muy bien ciudadana secretaria sírvase por favor informar el estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día martes 20 de julio del presente año se aprobó hasta el artículo número 16 del informe corresponde comenzar la discusión en el epígrafe del artículo 17 lea ciudadana secretaria epígrafe derecho a la salud esto es ciudadano presidente en consideración de las diputadas y diputados si no hay observación se considera aprobado siguiente punto artículo 17 todas las personas adultas mayores tienen derecho a la protección en materia de salud así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa el estado garantizará el derecho a la salud en consecuencia debe uno garantizar la atención médica integral universal en todo el sistema público nacional de salud para la promoción de la salud la prevención de la enfermedad la atención y rehabilitación con los principios de gratuidad universalidad integralidad equidad integración social y solidaridad promover la formación de las especialidades la cultura de la geriatría y geología a los fines de el sistema público nacional de salud tres garantizar la participación del equipo de salud integral en actividades de tipo social y comunitario para la promoción de la salud cuatro impulsar la integración de organizaciones e instituciones de la comunidad en actividades de integración familiar y comunitaria a favor de la salud y calidad de vida cinco promover en las organizaciones comunitarias actividades de tipo educativo social recreativo y deportivo que fomenten la salud y bienestar seis promover promover la salud integral y alternativa y las terapias complementarias así como los saberes y conocimientos ancestrales y otras modalidades para acceder a la salud así como facilitar ambientales perdón así como facilitar ambientes saludables para la práctica de ejercicio meditación y disciplinas mundialmente aceptadas para el cuidado físico y emocional esto es el punto ciudadano presidente en consideración de las diputadas y diputados si no hay observaciones se consideran entonces ha aprobado el artículo diecisiete siguiente punto secretaria epígrafe derechos relacionados con los servicios de salud esto es el punto ciudadano presidente en consideración sin observaciones aprobado siguiente punto artículo dieciocho las personas adultas mayores tendrán los siguientes derechos en los servicios de salud uno recibir información en términos comprensibles referidos a su estado de salud y al tratamiento de su condición de salud y enfermedad a fin de dar su consentimiento libre e informado ante las opciones diagnósticas y terapéuticas a menos que se trate de intervención que suponga riesgo epidémico de contagio de enfermedad severa en caso de extrema urgencia o que esté imposibilitado legal o psicológicamente para dar su consentimiento dos que su representante su cónyuge persona con la que mantenga una unión estable de hecho hijas e hijos mayores de edad u otro familiar reciban las debidas explicaciones y orientaciones sobre las opciones diagnósticas del paciente al momento de ser requerida cuando esta se encuentra en estado de alteración mental que le impida entender tres garantizar la confidencialidad sobre la información de su salud así como sus decisiones respetando su derecho a la privacidad honor y reputación cuatro disfrutar de políticas planes y programas sobre estilos de vida saludable cinco recibir un trato digno justo respetuoso y amable debido a los cambios propios del envejecimiento esto es el punto señor presidente en consideración alguna observación sin observaciones se considera aprobado el artículo 18 siguiente punto secretaria epígrafe atención domiciliaria en consideración aprobado sigo presidente artículo 19 la atención domiciliaria se desarrollará con la cooperación de órganos y entes del estado la familia la sociedad las misiones sociales y la red de voluntariado de servicios sociales con el fin de diseñar programas destinados a la atención domiciliaria para las personas adultas mayores mediante servicios de salud recreación acompañamiento alimentación orientación y cualquier otro servicio susceptible de ser prestado mediante esta modalidad de forma individual o colectiva presencial o por medios o recursos comunicacionales a tal efecto este servicio se desarrollará mediante un sistema de atención domiciliaria a través de un equipo de salud multidisciplinario es todo del artículo 19 señor presidente en consideración de las honorarias diputadas y los honorarios diputados sin observaciones se considera aprobado siguiente ciudadana secretaria epígrafe promoción de la gerontología en consideración aprobado siguiente punto artículo 20 el estado promoverá la salud gerontológica de las personas adultas mayores para la preservación integral de su salud y fortalecimiento de su calidad de vida en favor de un envejecimiento activo productivo y saludable en coordinación y corresponsabilidad con los ministerios del poder popular que conforman el área social las familias y las comunidades se promoverá la valoración gerontológica de las personas adultas mayores en todos los niveles de salud mediante la elaboración de proyectos y programas para el favorecimiento de sus capacidades funcionales hasta avanzada edad así como la atención domiciliaria es todo del punto ciudadano presidente en consideración de las diputadas y diputados sin observación se considera aprobado siguiente punto secretaria epígrafe derecho a la alimentación sana y segura y soberana es todo el punto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 21 el ministerio con competencia en área de alimentación con la participación solidaria colaboración de las comunidades y las familias diseñarán y desarrollarán programas destinados a proporcionar la alimentación sana segura y soberana tanto en calorías y nutrientes como en condición de higiene a las personas adultas mayores y fomentarán su incorporación preferencial en los comedores populares y otros proyectos alimentarios a nivel nacional estatal y municipal esto es el punto ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto secretaria epígrafe derecho a la vivienda esto es el punto ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente punto artículo 22 el estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho a una vivienda y hábitat dignos en un ambiente seguro sano favorable y ecológicamente equilibrado que humanice las relaciones familiares vecinales y comunitarias el estado con la activa participación de las personas adultas mayores serán corresponsables de la satisfacción progresiva de este derecho para ellos deberán uno desarrollar políticas planes y programas dirigidos a garantizar el derecho a la vivienda adecuada a las capacidades funcionales y discapacidades relacionadas con el envejecimiento dos garantizar su acceso al crédito para vivienda en condiciones de igualdad y no discriminación tres respetar el derecho a elegir de forma libre y consciente el lugar de su residencia cuatro crear centros de residencia temporal para el resguardo humanizado respetuoso y amoroso de quienes carecen de familia o no tengan un lugar de residencia permanente es todo el artículo 22 ciudadano presidente secretaria carecen de familiares no de familia familiares es así carecen de familiares o no tengan un lugar de residencia permanente presidente perfecto secretaria en consideración se considera aprobado el artículo 22 siguiente punto secretaria epígrafe derechos educativos culturales y recreativos en consideración sin observaciones aprobado siguiente punto artículo 23 las personas adultas mayores que así lo deseen tienen derecho a ser incluidas permanecer y avanzar en el sistema educativo garantizado perdón y avanzar en el sistema educativo garantizando su derecho a desarrollar su potencial creativo artístico e intelectual para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como poseedor y promotor de saberes valores conocimientos y culturas intergeneracionales el estado promoverá mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación la asignación de espacios preferenciales en centros educativos donde se ubiquen equipos para personas adultas mayores con discapacidad el estado deberá uno promover la educación andragógica y gerontológica dos incorporar el tema de envejecimiento vejez activa y gerontología en el proceso de formación de las modalidades y nivel de la educación básica y universitaria del sistema educativo a fin de garantizar una cultura y valoración positiva hacia las personas adultas mayores tres valorar la experiencia en materia de saberes populares desde la oralidad y prácticas ancestrales de sus antepasados a favor de la preservación de la tradición y cultura de su pueblo cuatro estimular el desarrollo de planes programas y proyectos desde las instituciones con competencia en la cultura que favorezcan la participación en la promoción de los saberes ancestrales y populares la tradición la cultura y los valores de la venezolanidad cinco propiciar la conformación de grupos organizados de personas adultas mayores a través de clubes círculos o comités liderizados por estas seis implementar planes programas y proyectos recreativos que tributen al goce y disfrute de la recreación y el tiempo libre con los principios del turismo gerontológico donde se realce las bondades de los paisajes naturales de la geografía venezolana siete promover el desarrollo de planes programas y proyectos deportivos donde éstas pongan en práctica sus habilidades físicas e intelectuales ocho impulsar la conformación de redes nacionales de deporte que garanticen su participación en las diversas disciplinas en conjunto con instancias nacionales estadales y municipales con competencia en esta materia nueve promover la participación intergeneracional en materia deportiva y recreativa en espacios comunitarios y educativos es todo del punto señor presidente en consideración se considera aprobado siguiente punto envejecimiento perdón epígrafe envejecimiento digno y activo en consideración sin observaciones se considera aprobado siguiente punto artículo veinticuatro todas las personas adultas mayores tienen el derecho al envejecimiento digno y activo favoreciendo la optimización de las condiciones de vida desde la salud participación y seguridad a fin de mejorar el buen vivir bienestar y calidad de vida a tales fines el estado las familias y la sociedad unirán esfuerzos para uno asegurar el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad prioridad y progresividad en todos sus derechos humanos y garantías constitucionales dos adoptar las medidas legislativas y administrativas que garanticen el trato diferenciado y preferencial acorde a sus necesidades físicas y cognitivas en igualdad de condiciones y oportunidades tres garantizar el trato digno tanto en sus familias y comunidades como en todos los espacios públicos y privados de forma prioritaria y preferencial en torno al acceso y pago de los servicios públicos y privados así como el acceso al transporte con asientos preferenciales en el servicio urbano exterurbano e interurbano y el pago preferencial a los sitios de esparcimiento y recreación para el disfrute estos son museos cines lugares turísticos naturaleza plaza piscina entre otros exonerando el pago total o parcial del mismo cuatro fortalecer las actividades desarrolladas en la sociedad que sirvan de preferencia para su participación en la comunidad cinco incentivar a los espacios educativos acciones orientadas a la promoción de la conciencia del envejecimiento activo feliz y saludable desde tempranas edades mediante programas y proyectos educativos con el acompañamiento de la institución la familia y la comunidad e instituciones vinculadas a la educación es todo el punto señor presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado un segundo secretaria gracias continúe la lectura ciudadana secretaria epígrafe deberes de las personas adultas mayores si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo 25 las personas adultas mayores tienen los siguientes deberes uno honrar y defender la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación dos cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política civil y comunitaria del país promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social tres ejercer sus derechos y asumir el ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones y el libre desenvolvimiento de su personalidad cuatro asumir las responsabilidades necesarias para asegurar su buen vivir bienestar calidad de vida seguridad envejecimiento saludable activo digno y feliz cinco ejercer especial vigilancia para el fiel cumplimiento de las normas dirigidas y garantizar la igualdad así como de las normas que garanticen su atención integral seis participar en su formación colectiva integral continuo y permanente para el desarrollo y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración social y ética del trabajo siete participar en la salvaguardia del patrimonio cultural tangible e intangible de la nación promoviendo especialmente la conciencia a través de las relaciones intergeneracionales ocho participar en la protección del ambiente promoviendo el ecosocialismo nueve proteger y defender la inclusión en el proceso social de trabajo diez colaborar con las autoridades organismos e institutos públicos en la preparación y ejecución de programas educativos deportivos recreativos y sociales es todo el punto ciudadana vicepresidenta en consideración aprobado siguiente acápite capítulo tres políticas planes y programas para la atención integral de las personas adultas mayores es todo el punto ciudadana vicepresidenta en consideración el acápite aprobado siguiente epígrafe participación en la gestión pública sin observaciones aprobado siguiente artículo veintiséis el estado desarrollará medios y espacios a los fines de promover la participación protagónica de las personas adultas mayores en los asuntos de su interés especialmente en la planificación ejecución seguimiento y control de las políticas públicas dirigidas a las garantías de sus derechos y a su atención integral es todo del artículo 26 ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo veintiséis sin observaciones aprobado siguiente epígrafe ámbitos de políticas públicas es todo el punto ciudadana vicepresidenta en consideración aprobado siguiente artículo veintisiete se consideran como ámbitos indispensables para la creación de políticas planes y programas para la promoción del envejecimiento activo destinados a la atención de las personas adultas mayores uno educación para la vida activa desde la escolaridad dos preparación para el retiro laboral o jubilación tres preparación de la cuidadora o cuidador de las personas adultas mayores en el hogar cuatro investigación gerontológica y gerontología como ciencia humana cinco envejecimiento poblacional seis feminización del envejecimiento poblacional siete mejora de los sistemas de salud ocho superación de la visión asistencialista nueve promoción de la autonomía e independencia diez organización de redes y grupos de apoyo once cultura del envejecimiento activo desde edades tempranas doce desarrollo socioproductivo desde los conocimientos experiencias y saberes trece relaciones personales intergeneracionales catorce conformación de redes de apoyo grupos organizados comités voluntarios con y para las personas adultas mayores quince atención domiciliaria dieciséis hogares para aquellas que lo requieran esto del punto señora vicepresidenta en consideración el artículo como está leído por secretaría sin observaciones aprobado siguiente epígrafe tratamientos médicos especialistas especiales perdón en consideración aprobado siguiente artículo veintiocho el estado a través del ministerio con competencia en materia de salud impulsará políticas públicas para garantizar el acceso preferencial para las personas adultas mayores a medicamentos servicios de rehabilitación ayudas técnicas de seguridad social y asistencial especialmente en el caso de enfermedades crónicas y salud mental es todo el artículo veintiocho señora vicepresidenta en consideración aprobado siguiente epígrafe formación de cuidadoras y cuidadores es todo el epígrafe señora vicepresidenta en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo veintinueve el estado promoverá la formación de cuidadoras y cuidadores de personas adultas mayores para la atención domiciliaria a través de programas educativos donde participen las familias y las comunidades asimismo propiciará la conformación de redes de cuidadoras y cuidadores con participación de profesionales especializados en el área en conjunto con el personal del centro de salud cercano a la residencia de estas es todo el artículo veintinueve en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta ciudadana vicepresidenta en consideración el artículo el artículo treinta leído aprobado siguiente epígrafe promoción y desarrollo de la vida activa esto suena vicepresidenta en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta el estado a través del ministerio del poder popular con competencia en el área de cultura promoverá una campaña en los diferentes medios de comunicación sobre el envejecimiento activo con dignidad basado en la productividad y calidad de vida en la vejez la solidaridad intergeneracional y la corresponsabilidad asimismo impulsará las acciones correspondientes en las instituciones públicas y privadas encaminadas a reconocer el pleno derecho de las personas adultas mayores a disfrutar de los servicios públicos que potencien su calidad de vida y bienestar biológico psicológico y social es todo el punto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído sin observaciones aprobado siguiente epígrafe personas adultas mayores en situación de abandono es todo del epígrafe señora vicepresidenta en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta y dos el ejecutivo nacional adoptará medidas para atender las necesidades primarias de las personas adultas mayores que se encuentren dentro de los siguientes supuestos uno cuando carezcan de medios de subsistencia dos cuando se vea privado por cualquiera que sean los motivos de la alimentación o de las atenciones requeridas por su salud tres cuando no disponga de una vivienda cierta acorde y digna cuatro cuando se vea habitualmente privado del cuidado de sus familiares cinco cuando sea víctima de violencia intrafamiliar o comunitaria seis cuando se encuentre bajo circunstancias que impliquen un riesgo grave o inminente temor sobre su vida o integridad personal esto es el punto señor vicepresidente en consideración el artículo leído sin observaciones aprobado siguiente a cápite capítulo cuarto regímenes especiales de las personas adultas mayores a cápite en consideración aprobado siguiente epígrafe pueblos indígenas en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta y tres el estado reconocerá a las personas adultas mayores indígenas en edad adulta mayor como sujeto de derecho respetando sus costumbres propias de cada pueblo y comunidad indígena atendiendo con preferencia a su cosmovisión cultura prácticas tradicionales y necesidad necesidades colectivas su organización social idiomas religiones modos y estilos de vida de conformidad con la constitución y demás leyes es todo el artículo treinta y tres vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe medidas específicas a los pueblos indígenas en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta y cuatro el estado promoverá la implementación de servicios sociales a las personas adultas mayores indígenas tomando en cuenta sus prácticas y culturas para ello deberá uno reconocer y respetar su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos dos adaptar las prestaciones asistenciales de servicios y en especie a los usos costumbres y culturas de las comunidades indígenas tres formar al personal bajo los preceptos de respeto a estas comunidades en cumplimiento del principio constitucional de que Venezuela es un país multietnico y pluricultural cuatro valorar y promover su experiencia en materia de preservación de la cultura y tradición oral y escrita de sus distintas lenguas cinco propiciar la integración cultural indígena y no indígena para realzar la identidad de los pueblos indígenas como originarios seis reconocer sus ritos leyendas costumbres tradiciones como acervo ancestral de la población venezolana esto es el punto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto señora secretaria epígrafe investigación acción participativa sobre personas adultas mayores indígenas en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta y cinco el estado promoverá procesos de investigación acción en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo sobre las personas adultas mayores de los pueblos y comunidades indígenas para impulsar las transformaciones sociales e institucionales en las políticas planes y programas que garanticen los derechos reconocidos de esta ley esto es el punto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe personas adultas mayores privadas de libertad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo treinta y seis el estado con la activa participación de las familias y la sociedad protegerá los derechos de las personas adultas mayores privadas de libertad o aquellas que cumplió su régimen penal en los centros penitenciarios se encuentren en situación de pobreza o exclusión social abandono minusvalía o que no tengan resguardo en el seno familiar a tal efecto activarán los mecanismos necesarios para realizar los estudios psicológicos sociales y de salud correspondientes a los fines de prever la protección que se requiere en tales casos para el desarrollo de sus capacidades funcionales asimismo promoverá políticas y planes y programas para el fortalecimiento de la salud y ocupación en actividades socioproductivas en pro de su reinserción social esto es el artículo treinta y seis señora vicepresidenta en consideración el artículo leído si no observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe personas adultas mayores milicianas y militares en consideración el epígrafe aprobado siguiente punto artículo treinta y siete el estado con la activa participación de las familias y la sociedad protegerá los derechos de las personas adultas mayores milicianas y cualquier otro ciudadano ciudadano proveniente de la fuerza armada nacional que por su condición de adulta o adulto mayor se encuentren desprotegidas o desprotegidos de la protección social de vida a tal efecto activarán los mecanismos correspondientes en relación a las instituciones y autoridades competentes promoverá programas educativos sociales recreativos culturales deportivos y de salud para jubiladas y jubilados y pensionadas y pensionados en conjunto con las instancias prestadoras de servicios de recreación que posibiliten el bienestar y calidad de vida aún después de su jubilación y fortalezcan su atención integral en consideración el artículo leído sin observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe personas adultas mayores que requieren protección especial en consideración el epígrafe sin observaciones aprobado siguiente punto artículo 38 se consideran personas adultas mayores que requieren protección especial quienes manifiesten y se comprueben que no poseen familia hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad hasta segundo grado a quien acudir para su atención y cuidado y no tengan lugar fijo de residencia todo lo relativo a la atención de este grupo poblacional es responsabilidad del instituto de los servicios sociales en conjunto con los órganos y entes de las gobernaciones y alcaldías esto es el artículo señora vicepresidenta en consideración el artículo 38 leído por secretaría sin observaciones aprobado siguiente punto epígrafe adulta y adulto mayor que vive solo o sola en consideración el epígrafe aprobado siguiente punto artículo 39 se considera personas adultas mayores que viven solos o solas quien manifieste y se comprueben que no poseen familia hasta tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad a quien acudir para su atención y cuidado y tiene lugar de residencia todo lo relativo a la atención de este grupo poblacional es responsabilidad del instituto nacional de los servicios sociales en conjunto con los órganos y entes de las gobernaciones y alcaldía esto es el artículo 39 vicepresidente en consideración el artículo 39 leído por secretaría sin observaciones aprobado siguiente punto epígrafe situaciones de catástrofe y calamidad pública en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 40 en caso de catástrofes y calamidad pública el estado adoptará las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de las personas adultas mayores a tal efecto se considerarán sus necesidades en la preparación y prevención reconstrucción y recuperación de estas situaciones el estado promoverá que las personas adultas mayores participen en la elaboración de los protocolos de protección civil en casos de desastres naturales es todo el punto señora vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría aprobado siguiente señora secretaria a cápite capítulo 5 infracciones y sanciones es todo el acápite señora vicepresidenta a cápite en consideración aprobado siguiente epígrafe notificación obligatoria sobre casos de violencia en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 41 las servidoras públicas y servidores públicos que tengan conocimiento durante el ejercicio de sus funciones sobre la comisión de una falta o delito contra las personas adultas mayores están en la obligación de notificarlo de inmediato a las autoridades competentes es todo el artículo 41 señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto epígrafe abandono violencia y maltrato esto señor vicepresidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 42 en caso de la comisión de un hecho punible contra la vida e integridad física y psicológica de una persona adulta mayor por parte de quien en razón de su empleo oficio profesión o encargo se encuentre al cuidado de la misma se le aplicará las sanciones correspondientes tipificadas en las leyes penales y las mismas serán elevadas en un tercio de la pena esto es todo el artículo 42 señor vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente punto epígrafe sanciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 43 las personas naturales y jurídicas que tengan la obligación de realizar descuentos de exoneración en los servicios de transporte entretenimiento alimentación y salud de conformidad con las normas aplicables al caso y se abstuvieren de hacerlo serán sancionadas con multas equivalentes a 50 de 50 a 500 unidades del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el banco central de venezuela y cierre o suspensión temporal de hasta por tres días habiles del establecimiento o de la concesión del servicio de transporte es todo el artículo 41 vicepresidenta en consideración aprobado siguiente punto disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela en consideración la disposición final aprobado esto ciudadano vicepresidenta los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre mayoría calificada aprobada se aprueba por unanimidad se declara sancionada la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores y se ordena a secretaría realizar los trámites establecidos en el artículo 203 de la constitución de la república bolivariana de venezuela a lo fin de que sea remitida a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico quinto punto del orden del día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco ciudadana secretaria sirve hacer lectura al informe del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco informe asamblea de asamblea el día 21 de julio de 2021 la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional recibió con el oficio número ANC 563 21 secretaria a los jefes de bancada se les pide llamar a los diputados para restablecer el cuoron de la sala de la sala Gracias. 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 Se restituye nuevamente la sesión. ...el fortalecimiento económico en la nación, siguiendo las líneas emanadas principalmente por el presidente de la república Nicolás Maduro Moros, destacando además que las distintas Estas comisiones se continúan reuniendo en base a todas estas líneas para el fortalecimiento de nuestro país. ¿No es así, José? Es así, Diana. También es importante destacar uno de los avances de la Asamblea Nacional es donde se realizó la aprobación en primera discusión del proyecto de ley guardianes de la patria, esto para continuar garantizando la seguridad de los venezolanos y las venezolanas. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de prevención social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, denominada también ley guardianes de la patria, un punto bastante interesante e importante para el país, en la cual establece la creación del Instituto de Previsión y Seguridad Social de estos organismos. El presidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Pedro Carreño, presentó en un instrumento destacando que la propuesta está enmarcada dentro de la Carta Magna y que los funcionarios y sus funcionarias de la patria, que integran los órganos de seguridad ciudadana, son acreedores de los derechos laborales y de seguridad social que les garanticen la salud y la protección en maternidad, paternidad, enfermedad, enfermedad, discapacidad, riesgos laborales, pérdida de empleo, vejez y vivienda. Puntos que avanzan, que han avanzado por la revolución bolivariana. Destacando además que el día de hoy se llevará a cabo la finalización con respecto al proyecto de adultas y adultos mayores en nuestro país, destacando además que esta integración se viene fortaleciendo desde los inicios de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Rías, para esta población tan importante para nuestro país como lo es los adultos mayores, recordando además que a través del sistema patria todos los integrantes de nuestra familia, los adultos mayores pueden gozar y pueden disfrutar de todos los beneficios que el gobierno nacional viene promoviendo para la protección de este sector y de esta manera garantizar un mejor vivir en nuestra población. Es así Diana, que también es importante destacar, que también indica la protección, la tercera edad también es la ley de prevención y erradicación también del abuso sexual contra niñas y niñas y adolescentes. La propuesta fue presentada en la Cámara Plena por la diputada Arelis Horta Flores, integrante de la Subcomisión de Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, que destacó que este instrumento legal apunta hacia el alcance de la protección física, emocional y social de todos los niños y jóvenes venezolanos. Resaltó además la diputada que el abuso sexual de niños es uno de los hechos de violencias más crueles. Indicó además que este tipo de crimen es cometido la mayoría de las veces por familiares o personas cercanas al pequeño infante. Importante aprobación de esta ley de primera discusión de prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes en nuestro país. Así es José, y entre esos los puntos que se han destacado son los del cuadrante de paz. Punto sumamente importante el cual cuenta con la participación de la población venezolana en los distintos sectores de nuestro país, los CUPAS. Estas cuadrillas de organización para garantizar la paz en nuestro país son sumamente importantes. Dándole de esta manera vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más de nuestra sesión ordinaria del día de hoy. Un contrato que se ha sacado la palabra de la señora Seguridad de México. Un contrato que se ha participado en nuestro país, los CUPAS. Procedente de la Secretaría de la Asamblea Nacional, el día 21 de Julio de 2021, la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional recibió con el oficio número ANC 56321 comunicación suscrita por el ciudadano Jorge Alberto Arreaza Montserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual solicita sea sometido a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exposición de motivos. El consumo de tabaco y sus productos derivados causa la muerte de 6 millones de personas anualmente. Según estima la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030, la cifra podría aumentar a 8 millones de personas. El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco es el primer tratado mundial de la salud pública, del cual la República Bolivariana de Venezuela es Estado parte. Este fue aprobado por unanimidad durante la quinta reunión de la conferencia de las partes del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco que se llevó a cabo en la ciudad de Seúl de la República Corea del Sur el 12 de noviembre de 2012. Este instrumento se basa en lo dispuesto en el artículo 15 del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, referido al comercio ilícito de productos de tabaco, ya que las partes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, la elaboración y aplicación de este respecto de una legislación nacional y de acuerdos regionales, subregionales y mundiales, son componentes esenciales de control del tabaco. Importancia para la República Bolivariana de Venezuela. Los objetivos del protocolo son compatibles con la normativa nacional aplicable a la materia, entre las cuales destacan el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra la salud como derecho fundamental a la obligación del Estado que la garantiza como parte del derecho a la vida, con arreglo a lo cual promueve y desarrolla políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo. Adicionalmente, en la República Bolivariana de Venezuela, todo lo relacionado con la industria tabacalera se encuentra establecido en la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufacturas del Tabaco, la cual regula lo relativo a los impuestos y es manejado en su totalidad por el Ejecutivo Nacional a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Este protocolo no colida con nuestro ordenamiento jurídico, ya que su objetivo es evitar el comercio ilícito de estos productos en todas sus modalidades. Es todo, Ciudadana Vicepresidenta. Se abre el debate. Tiene la palabra la diputada Nancy Pérez. Buenas tardes, Ciudadana Vicepresidenta Iris Varela, la camarada, la camarada segundo vicepresidente de Hidalgo, a los camaradas presentes, diputados, diputadas. En una ley, que por cierto tiene un nombre bastante largo, ya dice, cuando me falte un minuto me avisa, no me vayan a tocar la campana. El proyecto de ley aprobatorio para el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. Ya las cifras que allí mencionaron son verdaderamente alarmantes. Seis millones de personas mueren al año por causa del tabaco. Se habla de mil ciento cuarenta millones de personas en el mundo que consumen tabaco. Y esos seis millones son cifras conservadoras, porque ya se habla que tenemos siete millones y tanto. De eso sabemos las causas que trae, lo que trae como consecuencia la muerte por cáncer. El 80% del cáncer pulmonar es debido precisamente al consumo del tabaco. El 50% de las enfermedades pulmonares, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es también a causa del tabaco. La convención, el convenio marco para el control del tabaco, preocupados por toda esta situación, crearon controles adecuados para paralelizamente llevar un control y valga la redundancia a las industrias tabacaleras. Esto se ha vulnerado o se ha violado precisamente por el comercio ilícito, por el contrabando, por la falsificación, por la producción ilícita, venta del tabaco. No solamente que ha aumentado porque se vuelve más accesible, al ser el tabaco mucho más económico, porque de una manera ilícita, sale mucho más económico y la gente consume más de ese tabaco. Entonces, todas las medidas que se han aplicado de restricciones, de un ambiente libre del tabaco, como lo firmó nuestro presidente Chávez en el 2011, cuando nosotros creamos los ambientes libres de tabaco, las cajitas donde aparece la advertencia que es obligatorio por parte de la industria tabacalera, no lo hacen, así como tampoco el protocolo adecuado. Y se favorece el contrabando, que es un delito que de verdad nos afecta desde el punto de vista también económico, porque las empresas tabacaleras no pagan los impuestos adecuados. Entonces, una enfermedad y un problema como el tabaquismo, que pudiera irse disminuyendo, ha aumentado, porque se vuelve más accesible tener el tabaco. También se dice que el consumo del tabaco causa enfermedades. El propio COVID, se dice que las personas fumadoras tienen alto factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las toxinas de la nicotina y de todos los elementos que contienen el humo del tabaco, ocasiona una inmunidad celular y humoral, y también una mayor inflamación. Entonces, muchos de los pacientes que hoy están en condiciones más graves, tienen que ver por el consumo del tabaco. Nosotros hemos firmado un convenio, lo firmamos en el 2012, y se firmó en el 2013. Pero ustedes saben que aquí, esta asamblea estuvo de reposo y de receso durante estos cinco años, y no se logró honrar los compromisos internacionales. Y este es un compromiso que debemos firmar, porque ya nosotros hicimos ese convenio con la Organización Mundial de la Salud. Dice aquí, en la parte final de este protocolo, el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco es un hito en el fortalecimiento de la acción mundial de la lucha contra el tabaco y un nuevo instrumento jurídico en materia de salud pública. El protocolo complementa al convenio marco del control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud como un instrumento integral para contrarrestar y, en última instancia, eliminar el comercio ilícito de productos del tabaco y para reforzar la dimensión jurídica y la cooperación sanitaria internacional. Venezuela siempre ha honrado los compromisos internacionales. Nuestro presidente, Hugo Chávez, eso lo colocaba como palabra de honor. Compromiso que firme la patria, compromiso que honramos. Y nosotros, con esta ratificación, le solicitamos a todos los diputados y diputadas que honremos este compromiso, que salgamos de esta mora y que así, de esta manera, también colaboramos para que el consumo del tabaco, en definitiva, comience a ser, a disminuirse. Nosotros tenemos esa obligación constitucional, moral, tenemos ese deber como venezolanos, como humanistas, como socialistas, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque esto viene directamente de la Cancillería, quien tiene este protocolo, lo manda y la Asamblea Nacional, en su artículo 154, debe firmarlo. Cualquier convenio internacional, discutirlo y firmarlo. Por eso, camaradas, amigos y amigas, solicito ante ustedes la aprobación de este protocolo tan importante para la patria y para el mundo entero. Y, para finalizar, puedo decir lo que somos nosotros, humanistas, amorosos de la paz, amorosos de la salud, y decir, como dijo Arjimiro Gabardón en su momento, somos la vida, somos la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. La aprobación de este convenio y de este tratado forma parte de esa alegría y de esa vida por la cual luchamos todos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Óscar Rondero. Permiso, vicepresidenta, para quitarme el tapabocas. Sí, vicepresidente, en nombre de la fracción opositora, nosotros queremos acompañar esta ley aprobatoria del convenio contra el tráfico ilícito de tabaco, parte del que viene de la Organización Mundial de la Salud, ya firmado por el Ejecutivo Nacional y que viene a convertirse en ley para hoy en esta segunda discusión. Quisiéramos, sí, hacer la observación que este tipo de convenios que vengan de materia internacional deberían pasar de la comisión respectiva también a la Comisión de Política Exterior para que se haga el análisis correspondiente para futuro evento. Nosotros por ahora vamos a dar nuestro voto de apoyo, haciendo expresa mención que es necesario decir que si ya de por sí el tabaquismo es dañino para la salud, imaginen aún más el comercio ilícito de tabaco no controlado por las autoridades sanitarias, no controlado por el fisco, no sometido a las políticas públicas que establece el Estado para disminuir el tabaquismo como afecta a la salud pública, y en consecuencia es necesario dejar constancia que es importante retomar las iniciativas que se tenían en el CENIAT a través de la Comisión de Control de Ilícitos de los productos provenientes del tabaco. Sería interesante retomar este tipo de iniciativas y que esa política con relación a que cada día disminuya más el consumo del tabaco, se le pongan más obstáculos y una mayor carga fiscal de tal manera que podamos disminuir el tabaquismo en Venezuela y en el mundo. Muchas gracias señora Presidenta, es todo. Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Orlando Camacho. Gracias vicepresidenta. Un abrazo, un saludo, compañero Hidalgo Bolívar, saludos diputadas, diputados. Bueno, ya cerrando la segunda discusión, es importante resaltar que la venta ilícita de estos productos hace que los niños, las niñas, los adolescentes estén accediendo a este producto que causa dependencia y causa daño en el ser humano. En esta época tenemos que tener mayor conciencia. Un producto que no trae ningún tipo de advertencia de su calidad, no pasa por el proceso sanitario y no sabemos ni qué contiene. Es por eso que el Ejecutivo responsablemente nos pide el apoyo para que la Asamblea Nacional, bueno, con esta ley, bueno, facilite la limitación, la restricción de que estos productos se han expendido. Este otro producto, vea, vicepresidenta, bueno, más bien, provoca comprarlo porque no dice nada. Los hechos en Venezuela, el 75% de la cajetilla dice mensajes que a cualquiera le da asusto fumar este producto. Le da terror porque a ese mensaje, bueno, que da cáncer, mal aliento, impotencia, hace que pierda las muelas. Por eso es que hay que, entre todos nosotros, aprobar esta ley que adicionalmente, que hay una controversia entre el ser humano y los ingresos. El Estado venezolano el año pasado dejó de percibir 130 millones de dólares por concepto de tributo que se pudieron haber invertido en la compra de vacunas para el COVID-19, o también para tratamientos de personas, de adultos mayores, o para inversión social para parques y lugares libres de tabaco. Nosotros estamos comprometidos con el ser humano y con la economía, pero la economía lícita. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Le pido a mis compañeros diputados que en la tarde de hoy aprobemos en segunda discusión esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Ciudadana secretaria, sirve hacer lectura al título de la ley. Ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Esto va, ciudadana vicepresidenta. En consideración, si ningún diputado va a intervenir, se considera aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Sirve hacer lectura al artículo único, ciudadana secretaria. Artículo único. Que se apruebe en todas sus partes el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. Esto va, ciudadana vicepresidenta. En consideración, si ningún diputado va a intervenir, se cierra el debate. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo único del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Los ciudadanos y diputadas que estén por aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco, se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Se declara sancionada la ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. Y se ordena a secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadana vicepresidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria el próximo jueves 5 de agosto de presente año. Sintonizan ANTV en este momento acaba de finalizar la sesión ordinaria programada para el día de hoy, martes 3 de agosto, que se dio inicio a partir de las 13 de la tarde. Cinco puntos importantes que se debatieron entre los diputados y diputadas de la bancada de oposición y la bancada revolucionaria para garantizar y continuar garantizando los derechos del pueblo venezolano, así como para promover en esta oportunidad leyes que garanticen el derecho y la estabilidad de los venezolanos. Hacemos rápidamente un recuento de los puntos que se trataron la tarde de hoy en esta sesión ordinaria. El primer punto fue un proyecto de acuerdo por el fallecimiento del diputado del Bloque de la Patria, Luis Alfonso Reyes Castillo. El segundo punto fue la primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz. Tercer punto, un homenaje en esta oportunidad a el día de la bandera. Cuarto punto, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Y por último, la segunda discusión que fue aprobada por mayoría de los diputados y los diputados y las diputadas de este bloque, fue el proyecto de ley aprobatoria del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. En esta información es lo que se maneja en esta sesión ordinaria. En esta oportunidad es necesario recordarle a todos nuestros televidentes, nuestras redes sociales, Instagram, arroba, antv-venezuela, Twitter, antv-venezuela. A través de nuestras redes sociales vamos a poder interactuar con ustedes y ustedes con toda la planta televisiva de ANTB. Preguntas que quieran formularle a los diputados y a las diputadas, preguntas que quieran verificar en estas sesiones ordinarias que se llevarán a cabo martes y jueves de semana flexibles, igualmente miércoles de comisiones, donde se estarán reuniendo los diputados y diputadas de las diferentes comisiones para continuar realizando y llevando a cabo todas las discusiones en nuestro país para llevar a cabo. Proyecto ley cuadrantes de paz. Bien, estamos de vuelta en esta oportunidad, finalización de esta sesión ordinaria que se dio inicio la tarde de hoy, 3 de agosto, donde comenzó a las 3 de la tarde, donde se reunieron los diputados y diputadas para debatir puntos importantes y de gran interés para el pueblo venezolano. A mi lado se encuentra el diputado Carlos Rodríguez Radán, quien fue el portavoz de un punto importante la tarde de hoy, diputado, como lo fue la continuación, perdón, la primera discusión del proyecto de ley de cuadrantes de paz, esto para continuar garantizándole al pueblo venezolano el resguardo de esa soberanía. Coméntenos un poco esta primera discusión de este proyecto, ¿qué nos va a adelantar? Bueno, primero solicito la depredación para quitarme el tapabocas, para que podamos escuchar a nuestro pueblo de una mejor manera. Sí, nosotros como punto de agenda teníamos hoy la primera discusión, la presentación de la ley cuadrante de paz. Ahora bien, ¿qué es un cuadrante de paz? Nosotros a veces pudiéramos pensar que el cuadrante de paz lo asociamos con policía, lo asociamos con guardias nacionales, pero el cuadrante de paz es una unidad básica de organización territorial, pero convergen todos, todos. Es decir, la patria completa está ahí. Y ahí vamos a trabajar los siete aspectos que nos habla la constitución del ambiente político, social, económico, ambiental, cultural, de manera que el cuadrante de paz como ley no va a sólo hablar de policía, no va a hablar de guardias. Más allá de seguridad, es un proceso de integración de la sociedad. Bien, diputado, es importante también destacar de que esto le conviene muchísimo también a los venezolanos y las venezolanas que se formulen este tipo de discusiones y de proyectos para continuar garantizando y ser garantes, no solamente el gobierno venezolano, sino también todo el pueblo venezolano pueda entrar en estos proyectos que garanticen esa seguridad, esa estabilidad de seguridad venezolana. Diputado, también otro de los puntos importantes, como usted muy bien lo indica, en esta presentación de ley cuadrantes de paz, como pudimos ver en las pantallas de ANTV, hubo ciertos cuadrantes de paz, como fueron la Guardia Nacional Bolivariana, otro organismo de seguridad, como fue la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, y también es necesario destacar toda la participación de los diputados y diputadas. ¿Qué vamos a ver más adelante en esta primera discusión que fue aprobada? ¿Cómo se va a trabajar en conjunto entre diputados y el gobierno bolivariano para que esto se lleve a cabo en un corto plazo? Yo creo que a nuestro pueblo hay que hablarle muy claro. Fíjate, hay dos cosas. Pudimos ver en nuestra sesión y en esta presentación estaban trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido por nuestra ministra Carmen Meléndez. Tenemos, pues, en este caso al viceministro de Seguridad Ciudadana, en Desparencia, tenemos a la consultora jurídica, teníamos al del Consejo General de Policía, estaba también con nosotros el del Observatorio Venezolano de Seguridad. Bueno, y además de esas personas estaban guardias nacionales, estaba Policía Nacional, Estadán y Municipal. Ahora, ya nos convocaron, ahí sí no te puedo adelantar mucho, pero mañana hay una reunión que es la sesión de la Comisión de Política Interior, que es los días miércoles, y vamos a tener algo importante. Se han convocado los viceministros del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para hacer una... el plan, el plan de consulta, el plan de verificación de quién? De nuestra ley guardián en la patria. Ya mañana, con los viceministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, vamos a conversar con ellos, vamos a sacar el plan, porque esto es una consulta nacional. Usted me dice, o me pregunta, ¿qué otra cuestión necesitamos? Bueno, necesitamos que el pueblo, el pueblo sea quien se apodere de las leyes. Acá, en el hemiciclo, aprobamos la ley, pero nosotros tenemos obligatoriamente que consultar a un pueblo. Nosotros, como diputados y diputadas, el pueblo nos dio esta fase asamblearia, pero no nos transfirió el poder, nosotros somos los voceros y voceras del pueblo de Venezuela y por eso es que tenemos que, ya, se presentan las leyes y se van a las discusiones. Así que nuestro pueblo, nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que consultarlo como han sido todas las leyes, la ley de las ciudades comunales, las leyes antidrogas, ahora vamos a hablar de estas dos leyes, la ley de seguridad social de la policía, guardián de la patria, que incluya la policía nacional, estadal, municipal, cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas y también a los custodios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y también plantear ya mañana cómo vamos a hacer el plan de consulta para la ley que hoy presentamos, que es la ley cuadrante de paz. Un mensaje rápidamente, diputado, para finalizar a estos venezolanos y venezolanas a que continúen participando en estas sesiones ordinarias a través de las pantallas de ANTV y todos los medios de comunicación que quieran transmitir estas sesiones ordinarias. Bueno, yo le doy las gracias a todo nuestro pueblo que está pendiente porque es el pueblo legislador. Estas elecciones que hubo el año pasado y este periodo que estamos iniciando no es para nosotros aprobar leyes y a veces dicen las leyes de Caracas. No, es la ley que se aprueba en Caracas porque nuestra sede por la constitución es acá en Caracas, pero es el pueblo, el de Ciudad Bolívar, el de Puerto Lago, yo por lo menos soy diputado por Lara, pero estamos a nivel nacional. Así que nuestro pueblo que siga, siga exigiendo, siga participando porque es una forma de materializar esta democracia participativa y protagónica. y muchas gracias. Gracias a usted diputado, nos escuchaban palabras del diputado Carlos Rodríguez Rabán. En esta oportunidad hacemos una pausa, a la vuelta venimos con más información antes de finalizar esta sesión ordinaria. Muchísimas gracias, recuerden nuestras redes sociales, instagram arroba antv-venezuela, twitter antv-venezuela, su red social, diputado, Rabán Pesú. Sí, a la vuelta más información, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.